Negro, Tata, a minutos de un viaje lindo, especial, porque el centro es protagonista hasta la última fecha. Sí, la verdad que sí, es algo que estamos esperando y luchamos y entrenamos todos los días por esto, por llegar a lo último con chance y bueno, nos contó un poquito, pero lo cumplimos al objetivo. Es un premio un poco para el grupo, para un proceso también largo, ¿no? Del cual formás parte, lo conocés muy bien, ¿digo un premio llegar a esta instancia con posibilidades de seguir avanzando? Sí, la verdad que sí, un poco también es de los chicos que se acoplaron también, que no vienen de antes. Es un premio y si bien ya venimos dos años peleando cosas, bueno, ahora este campeonato atípico también llegamos con chance y tanto como nosotros que estamos hace mucho y como los chicos nuevos que nos dieron un toque de calidad y un poco más de fuerza a nosotros, llegamos con chance, contentos. Dijiste chicos nuevos y lo miré a Ramasco, no sé si se sintió el ruido. Tata, vos tenés experiencia, pero lógicamente lo que decía el Negro también es para destacar su llegada. Sí, la verdad que agradecido al grupo, porque del primer día que llegamos nos trataron como de la familia, ¿no? Porque este grupo se maneja así, tratan de acoplar lo más rápido posible a la gente que llegó y eso la verdad que nos hizo las cosas más fáciles a todos, ¿no? Se destacaba entre el presidente, el cuerpo técnico, el esfuerzo que ha hecho también el club para que ustedes tengan realmente lo que se merecen, ¿no? Que es estar a la altura en una final. ¿Se lo imaginaban cuando arrancaba el torneo? Por ahí no llegaban las victorias, si bien no perdía centro, ¿se lo imaginaban? Bueno, nosotros siempre trabajamos para dar lo mejor y cuando las primeras tres fechas empatábamos la verdad que se veía un poquito complicado pero a la vez matemáticamente había posibilidad y entonces eso nos hacía más fuerte y bueno, por suerte llegaron las dos victorias y como es, entonces estamos con la chance de llegar a la última fecha con las posibilidades y que dependa de nosotros. Bueno, ¿qué se le dice a la gente? ¿Qué se le dice a aquellos que están esperando que a centro le vaya bien? A la gente que nos acompaña básicamente no hay que decirle nada porque ya sabemos que ellos estaban en las buenas, estuvieron en las malas, más que nada y nada, ahora con la fuerza de nosotros, nuestra familia que la dejamos por dos días, nuestros hijos vamos a ir con toda la esperanza y a dejar todo para que podamos jugar dos fechas más con los equipos que están arriba y pelear por el sueño que tenemos todos, ascender. Tata, la última, lo ven como una pequeña batalla, la que se viene futbolística, digo, ¿no? Pero digo, va a tener ese tenor de ser un partido luchado y qué experiencia tenés vos en ese tipo de partido. Sí, la verdad que va a ser un partido duro, partido duro, ellos de local se hacen fuerte, nosotros intentaremos hacer lo que trabajamos en la semana para tratar de buscar la clasificación y bueno, con respeto a mi experiencia, sí, he jugado partido duro, la verdad que por suerte me ha ido bien y creo que esta no va a ser la excepción.